Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir Nuevamente les digo gracias por seguir viendo nuestros videos y espero que les sigan gustando lo que hacemos Y espero traerles más contenido Pero antes de eso quiero decirles que este video está bastante divertido La verdad es que estuve bastante nervioso, logramos llegar casi los 3 al final Y por algunas pasares del destino logré matar varias personas Pero me quedé sin vida y sin botiquines Y por cuestiones adversas no logramos ganar la partida Pero fue bastante divertido Espero les guste el final porque está bastante cardíaco Nos vemos en el video Ay mira todos se vienen a ver La payasa esa Esa güey está bailando güey, no mola El gallinazo Que pedo güey No sé, yo también quiero bailar No nos vamos a bajar Vamos ahí mismo otra vez en Catulisigua Vamos bien Yo digo que si llegamos No llegamos Si llegamos Yes ¿Qué cosa dijo el Rey? Ah que me falta grabar unas cosas del Resident Evil ¿De cuál? Tenemos gente aquí Del 2 güey Ah ya vas a ver los videos que hice güey Ya vi el demo Ya vi el demo De hecho lo iba yo a descargar para mi lab para jugar Pero no lo he descargado Está en 500 pesos para el lab pues Pero el demo gratis Ah no El juego está en 500 Ah no, el juego está en 500 Acá hay un chaleco Aunque sea nivel 1 Tengo nivel 2 Ah pues ya está mi Rey Perdón Te voy a marchitar Aguas, aguas No están disparando No están disparando De este lado Ah la puta Se lo bajó el amigo Má Pero no sé quién sea Y le están tirando al pobre creo también ¿A quién le disparas idiota? No hay más ¿A quién madre le disparas güey? Lo estaba yo rematando porque Capaz ahí lo reviven y valemos Si encuentras una MP40 me avisa Tengo la UMP Bueno Ok Esta lanza papa No quiero lanza papa por ahí No mames El sartén asesino Esa es la ley güey Ah ya encontré una Aquí está la UMP Ya encontré Ya encontré la UMP también Pero si veo la otra ya te aviso Ya la encontré Balas de lanza papa No sé por qué le dicen lanza papa güey La neta güey Porque parece lanza papa Esa mamada lógica estúpida güey No mames ¿Sabes cómo le dice al francotirador de la UMG? ¿Cómo? Este Lanza chícharos Lanza chícharos ¿Qué afición tiene con la puta fruta güey? ¿Qué afición tiene con la puta fruta güey? Con la puta vegetal güey? No sé Así es la gente No yo Mucha gente güey No joda güey Tiene una lanza papa Ya sabes cuál es Mucha afición por esas madres güey No joda güey Vamos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el lanza papa? Acá de este lado Lo voy a llevar aferrado Aferrado no joda Acá güey De este lado estaba Aquí está de hecho Me espanta un mafia Ah, lo dejé Ah, dejé Vamos, quiero guerra Quiero acabar Con todos ¿Qué van a comprar? ¿Vas a entrarle o no le va a entrar? ¿Qué van a comprar? Mastaki Ay, no sé No tengo dinero No tengo dinero en efectivo Tengo un cambio ¿Tienes cambio de 500? ¿Tengo cambio de 500? Ya no tengo Se lo dio a mi mamá todo ese día Sí, güey Le llamé a mi mamá el otro día Ah, el que le diste De la jefa No sé qué madre le pusiste Ah, sí Te fuiste Te fuiste, ánima ¿Te adelantaste? Ah, yo tengo dos enfrente Tengo dos enfrente Espérame Voy para allá ¿Dónde estás? ¿Los mataste? ¿Los mataste? No, no, no 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 Fortísimo Ay, no llevé botiquín Ya decía Algo me faltaba Deja, me está chingando No me manden el cerca Buenísima Seguro Allá por detrás de la pared blue Había uno Pues no sé si había uno Pero ya lo looteamos a esto ¿Qué es esto? Ah, sartén Acá había otra sartén Atrás si querían Vale Bueno ¿Hacia dónde? Te vas a curar Necesitas curación Verga, yo no tengo botiquín No me fijes Eso, güey, estaría en botiquín Oye, ahí estaba la carabina Si la quieres, güey La Franco, güey No estoy ahorita Con Franco, ahorita Ando en modo Con asesino Modo sigiloso No, ¿cómo le quedas? Acá hay un MP40, güey Ya tengo Ya tienes, Ávila Ven, adelante Vamos Que mira térmica Digo, porque la uso No Es muy buena Es muy buena, la verdad A mí sí me gusta Ah, sí Te dice En las casas Sí te dice Te sirve Mochila nivel 3 Yo tengo, güey Yo tengo Nivel 4 Casco Nivel 2 Ok Acá hay una para el glue Si la quieres, güey Para el glue Para el glue Para el glue No? Ah, bueno Ya tengo como 50 Ok Vamos a morir Vamos a morir Mira por 4 Matanga Dijo la changa Acá hay este Mira, mira Por 2 Acá hay balas de SMG Si alguien quiere Ya tengo 400 Quiero una mira Mira de cuál? Por 2 Por lo menos Tengo una térmica ¿Mercio o eso, primo? No sé ni quién sea, güey Soy joven Es Merci Ah Puta que No me digas Profe Ay Deme mi amor Mi vida O sea, sí No sé lo que quiera No quiere nada el niño No quiere nada el niño Ah, me disparan Me disparan Don José Tenemos uno Me disparan del 30 Hay un equipo de 3 Son 2 Está un 3 Yo vi 3 Yo vi 3 Puta, tiraron a Merci Acá nos están tirando Estoy arriba de la casa Vuelve para allá Verga, me están disparando Verga, me están disparando Ni cómo salvaste Ni cómo salvaste, chavo La madre Ay, hijo de tu verga Espérame Muerto otro Le pegué Le pegué Le pegué Mierda, tengo a media gente aquí, güey Ah, no me joda Espere, espere, espere Espere, espere, espere Ah Vete para acá, güey Vete para acá Te estoy diciendo Mátalo Sigue, que le vas a matar Ahí va Ahí viene, ahí viene, ahí viene Muertísimo, ya te maté Vete, 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 vete Vete, vete, vete No, no, no No, no 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 Puta, voy a morir, güey Ya nada más quedo yo, güey Es que ustedes salieron muy rápido, güey Usted es pro No Puta, y sin curación, vale madre, güey Quedan seis Si lo matas, bien No, joda, ¿dónde crees, güey? Quedan dos equipos, güey Por lo menos Si lo matas, Mercy va a tomar café No me joda, güey No me joda, güey Ay, agarro Estoy seguro que hay alguien adentro Cuidado, güey Viene gente, güey Es uno nada más, güey Es nada más uno el que está en el carrito Qué pedo, se murió, güey Buena, buena, buena Buena, buena Viene el drone Lo voy a quitar A ver lo vi ali, güey Su puta madre, pero Quedan tres Puta, traes el squad, güey Completo, güey No le iba a destruir No le tomo mi a ver, güey Así le detectaba dónde estaban esos vatos Esos vatos eran de atrás De la parte de atrás Por ahí van a venir No, estos vienen de enfrente, güey Quedan tres A la puta, es el squad, güey Estoy seguro, güey Quedan dos Ah, sí Dos, quedan dos La madre de puta Ya se murió esta madre, güey Va a cerrar en el puente Me lleva a la chingada, güey Estos vienen de enfrente, estoy seguro O de allá, de aquel lado Allá va, allá va, allá va Allá va, ya va Ese es uno, ese es uno Nada más uno Y no me dice, no me doy cuenta, güey Muerele, perro Ya no la logro, güey Cúrese, 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 cúrese Cúrese No tengo curación, güey No, estoy muerto, güey No, no tiene botiquín, güey No, no tiene botiquín, güey No, no tiene botiquín, güey Résale a la virgencita Apúntale a la cabecita No me jodas, güey Ahí está ¡Ay, Dios! ¿Qué presión? Le va a apoyar la zona ¡Qué verga, güey! ¿Qué? Hasta eso Puta zona, güey Ya me pisó, güey, literalmente, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, güey Cagachón Este es el arbolito A la verga Me puso la pareja En casa la verga, güey Muertísimo, güey No, güey, no, güey No, güey, ya no Ni cómo ayudarme de esa madre, güey Dios, puta Si hubiérte tenido vida así, güey No, no, güey, ya no No, no, güey, ya no No, güey, ya no Yo, soy bastante